Casa de venta Esta casa están pidiendo 110 mil dólares Tiene tres cuartos, dos baños Estos son los dos aire acondicionado central Está completamente cerrada Es un cuarto de acre O diez mil pies cuadrados Totalmente cerrada Ah, esta tiene medio acre Esta casa tiene medio, tiene un acre más Tiene una cajita de herramientas Tiene piso de baldosa Una puerta de salida La NAI Tiene tres cuartos, dos baños Garaje doble Mil novecientos pies cuadrados Piso de baldosa Esta es la pieza principal El baño principal Este es la parte cerrada Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo Esta casa están pidiendo 109 mil dólares Unidad cerrada No, 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 no Gracias.